Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Emilio, pero me dicen el Chompy Y bienvenidos a otro capítulo de Planeta Chompy Hoy, en esta ocasión, nos estamos yendo a recoger hongos silvestres A un pueblo cerca de mi ciudad, a 36 kilómetros Como en Argentina solemos regalar, llevar algo en la casa, vino, tal vez algún postre Acá en China, bueno, común y corriente se regala fruta O como dije antes, algunas frutos secos, etc. Así que, pero es muy raro que se regale vino Así que bueno, cada vez que vas a una casa siempre tenés que llevar algo Porque es la cultura china Y acá nos invitaron a comer a la casa de una compañera De trabajo, por supuesto Y después nos vamos a ir a recoger hongos Así que vamos a darle esto a la gente Miren, acá tenemos para las vacas, los búfalos Acá tenemos todo el abono ¿Esto es el fertilizador o el combustible? Claro Ahí tenemos todo el abono Bueno, bueno Así que esto es China rural en Yunnan Está buenísimo Arbos frutales que no sé qué son Este es el abono Y particularmente me encanta la chinadura Bueno, ahora voy a apagar la cámara porque vamos a almorzar Nos vemos cuando vayamos a recoger los hongos Ya terminamos de almorzar Un almorzo exquisito Que por respeto apague la cámara Y ahora nos estamos yendo a juntar los hongos Acá tenemos los canastitos Y a ver si tenemos suerte Si hay hongos o no Porque en teoría van a la mañana a juntarlos Así que tal vez no hay ninguno Y si tenemos suerte voy a comer uno alucinógeno Cárdenas veinticinas Cárdenas veinticinas como no hay lugar para subir ahora lo estamos haciendo bueno lo está haciendo a ver cómo vamos así que empezó a llevar un poquito una llovizna pero no pasa nada después de cualquier tormenta de verano en las montañas de yunan empiezan a aparecer todo tipo de hongos silvestres estos pueden ser comestibles o venenosos por eso mismo ella es la master que nos está enseñando que hongos son comestibles y cuáles no los hongos silvestres de yunan bueno es una de las comidas especiales que hay hay más de mil variedades de hongos silvestres y hay algunos como las trufas que se exportan en europa pero hay otros que son muy conocidos en japón que son los matsutake matsutake no sé si lo pronuncie bien lo voy a escribir por si las dudas y estos hongos por lo que me contaron una chica que vive acá es que a la mañana hay vuelos directos para transportar estos los matsutake de yunan a japón vuelos directos solamente para llevar los hongos la verdad no lo sé lo estoy buscando por internet pero no encontré no sé si es verdad o no pero le quiero creer a lo que dijo mi amiga así que sigamos buscando yo la verdad no encontré nada esto los encontró otras personas pero vamos a seguir buscando a ver si tenemos suerte así que sigamos eso ya no es lo que puedo comer vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Insects bite me! ¡Ah! 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 Quise ayudar pero mi cara vende que no tengo ni idea, así que vamos a dejar a los profesionales que lo hagan antes de que alguien termine intoxicado, ¿no? Siempre es mejor dejar a la gente que sabe que lo haga. Bueno amigos, esta cámara se me está quedando sin batería, así que voy a ponerle a cargar la batería y cambio a otra cámara. Bueno, miren esta cocina, es genial, eh, miren. Ellos usan la cocina de fuego. Bueno, la cocina siempre tiene fuego y... Pero, fuego de madera. La utilizan. Esta cocina solamente se ven en las casas de las zonas rurales. Miren lo que es ese super wok. Esto huele genial. Bueno, perdón el sonido, mucho ruido, acá en la cocina. Pero, el olor que sale acá está buenísimo. Esto huele genial. Bueno, perdón el sonido, mucho ruido, acá en la cocina. Esto huele genial. Esto huele genial. Bueno, este huele genial. ¿Cuál es el huele genial? 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 Bueno, lo que dice, mi chino, es muy pobre. Le pregunté, ¿cuánto necesita cocinarlo? Y tiene que estar cocindose por veinte minutos. Son 20 minutos porque tienen que estar bien cocinados. Con esto no se jode, no se jode. Pero bueno, si no están bien cocinados, podríamos haber tenido algunas ilusiones ópticas o algo por el estilo. Pero no va a ser el día, lamentablemente. Pero quiero probar cómo están estos hongos. Bueno amigos, ahora sí, llegó el momento de comer los hongos silvestres. Esto es la verdad que parecen que están buenísimos. Esperemos a que todos se sienten y los voy a probar. Mientras, como no voy a poder hablar por temas de educación. Así que, nada, voy a comer y después les cuento qué tal estaban los hongos. Y si no me muero en un día, bueno, quiere decir que no eran venenosos. Y ahí está Lucy, hola Lucy. Los hongos estaban espectaculares. Algunos eran un poquito amargos, pero no dejaban de ser deliciosos. Pero eso sí, un punto a tener en cuenta es que en las formas que los cocinaron, el ajo y el ají, le tapaban mucho el sabor original al hongo. Así que, en mi opinión, la mejor forma de cocinarlos y comerlos es en hot pot. Así no se pierde mucho el sabor. Bueno amigos, lamentablemente no pude filmar en la casa porque estaba lloviendo. Y el sonido, bueno, saben, no se iba a escuchar bien. Así que tuve que venir a casa para terminar este video. Bueno amigos, la verdad que al final se largó una tormenta. Estaba diluviando. Y no pude terminar de filmar en la casa. Así que me tuve que venir a casa. Y cuando llegué a casa, nada. Teníamos al monstruo que ahora está ahí. Pidiendo comida, jugando. Así que me pegué una ducha. También lo que hice, acomodé el regalo. Acá los chinos, ¿cuándo vas a visitar a alguien? Muchas veces, si es la primera vez que vas a la casa o algo, o tienen árboles frutales, te van a regalar fruta. O sea, no me lo regalaron en este canasto, por supuesto. Me regalaron unos higos que están buenísimos. Me lo regalaron en un canastito con las hojas de los higos. Pero, nada, los tuve que poner a secar para que no se me pudran. Y, nada, este video ya llegó a su fin. Así que, si te gustó, bueno, acuérdate de darme un like. Y si no, bueno, un dislike. Que de esas dos formas voy a llegar a más personas. Y si me querés ayudar un poquito más, bueno, lo podés compartir con un amigo. Y, por supuesto, si todavía no lo hiciste, bueno, te podés suscribir acá abajo a este canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Ah, y me voy a comer un higo. Para, miren lo que es esto, para despedirlos. ¡Hasta luego! Tienes que venga, es que hay que estancada en el caucho Pero hay que estancada en el caucho ¡Vamos a ver! Es un gran